Hola y bienvenidos a Takoyaki-san, yo soy Chris Yugo y como vemos en el título vamos a hablar sobre todos los mangas que van a salir este mes de junio hablaremos un poquito de las editoriales, de los mangas que salen en sí, así descubrimos entre vosotros y yo también esos mangas que están saliendo nuevos o los que se están haciendo consecutivos, cada mes, cada tres meses, cada dos, depende el manga, los números que tenga y tal y podemos descubrir nuevos mangas, nuevos cómics, nuevos libros, porque esto lo estoy recogiendo de lista dos mangas que ya lo dije en los otros vídeos anteriores que antes hacía mucho estas cositas y vamos a empezar de nuevo si os gusta, pues puedo hacerlo cada semana o podemos hacerlo cada mes o recopilar los mejores yo lo veo interesante porque así también voy conociendo otros más y vamos a ir al lío Vamos a empezar con esto de junio, como si habéis visto, si me seguís en Twitter, pues ayer estuve poniendo sobre varias editoriales lo que van sacando y bueno, aquí en el manga ponemos de otra vez, por aquí tenéis mi Twitter, de hola a todos de Takoyaki-san vamos a empezar por la editorial Planeta Comi, vamos a hablar sobre todo de aquí de España, donde yo vivo que nos trae lo que es, a partir del 1 de junio, saldrá una semanita después, el 11 de junio más o menos Planeta lanza la próxima semana un tomo a todo color que se llama Chibi-usugagi, el ataque de los Juju-chibi y bueno, vamos a hablar un poquito, aquí tendréis lo que es la imagen, os he puesto el fondo borroso para que no despistéis o veáis la imagen y tal la signosis dice que es, dice así, mientras pescaban anguilas en el río, Chibi-usugagi, Chibi-tomoe y Chibi-gen parece ser que todos se llaman Chibi en ese pueblo o algo, rescatan a Dogu una criatura de barro de la prehistoria japonesa el pueblo Dogu ha sido sometido por el rey salamandra y sus secuaces, los Juju-chibi que les obligan a trabajar como esclavo en sus propias minas Chibi-usugagi y sus amigos deben rescatar a los habitantes del pueblo Dogu y eliminar la amenaza del rey salamandra para siempre en esta historia de carga de aventura, humor y escurridizas anguilas es un cómic muy divertido seguramente, a todo color, lo que vemos aquí en lo que nos dice y para todas las edades, más ambiental a lo mejor para el público pequeño, pero bueno, lo puede leer todo el mundo es Chibi, me recuerda a los supercabezones y por lo que se ve aquí en la portada esos personajes Chibi, super deformes, un estilo de manga que hace que los personajes tengan mucho más cabezas que el tamaño del cuerpo, a lo mejor una persona adulta tiene como de 6 a 8 cabezas de altura y los Chibi son la mitad cabeza, la mitad cuerpo de cabeza también o sea, son como dos porciones o tres, depende a lo mejor del tamaño que los quieras hacer y bueno, es una lectura seguramente muy divertida y bueno, aquí tenemos algo diferente yo no lo conocía y mira, para el 11 de junio aquí tenéis este cómic las novedades de Distrito Manga, ya hablamos en otro vídeo anterior que es una nueva editorial que ha salido aquí en España nos lleva nuevas licencias, empezaremos con los números 1 casi todos son números 1 y bueno, son, como son por ejemplo Incidente de Darwin, Joide Stuko, Lobe Infocus, Ranger Rejek y Simicori es más que una cara bonita, todos son los números 1 y bueno, se estrena a lo grande con otros mangas que van a salir más como es Beck que hablé en un vídeo anterior Arechi se retrasa, estos tres mangas que van a salir para mayo salen para junio y son los Arte, el número 8 Cyber Hunter, Complete Edition, el número 11 Magical Kill, Holly, Sheep, el número 8 y la verdad que este Magical Kill siempre me llamó muchísima atención no sé de qué va, me imagino que será de peleas y tal es como si fuera la Sailor Moon pero sin super emo o gótica o diabólica el estilo, no sé si será de peleas y tal, tiene toda la pinta y bueno, echaremos un vistazo a este, si queréis que busquemos información o que me lo compres y hable sobre él, pues bueno, ya sabéis, ponérmelo por aquí y lo vemos Ibrea también nos trae unos pocos mangas más de continuidad ya sabemos que depende de los tomos que tenga pues pueden salir para un mes, trimestrales, cada cierto tiempo es una forma, ¿no?, de tenerlo a llegar a la salida en Japón si no son tomos ya cerrados que salieron hace tiempo como bueno, lo irán sacando cada mes o cada dos, tres, etc. y Editorial Ibrea, ¿qué nos trae? nos trae una serie de mangas en curso que son, por ejemplo, Ayakashi Triangle, el número 4 Dangerous Lover, el número 3 GTO, Great, Isher, Onizuka, el número 3 Sunkenrock, el número 5 y nos disponimos de una serie que es Poyer Magic, Da Koa Magic Nomura Revenger Magica Cuarte, en su segundo y último toque saliendo un poco del manga y del cómic trae un libro, Diablos Ediciones nos trae La princesa Mononoke que es un libro, ¿no?, típico que nos, bueno, típico, entre comillas, ¿no? porque este libro encontrará todas las claves los significados, los detalles, datos, curiosidades del principio a fin de la película de Princesa Mononoke y ser un amante de este si te encanta, si no puedes vivir sin este libro y quieres saberlo todo pues aquí lo estará todo recopilado ya sea solo las cosas de la película cómo se creó a lo mejor apuntes por qué se hizo esto por qué sale esto, tal todo, 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 todo lo tendremos ahí son libros muy buenos yo compré uno de Final Fantasy VII que cuenta la historia y tal y la verdad que el tío el que hizo el libro se lo curró aquí en España un montón y también recomiendo que algún día lo sacaré por aquí tenemos una novedad en Ponente Monk y Catarata para el 6 de junio que es la época de Botchan es un manga me imagino histórico hablará cosas de época y tal y a ver si tengo por aquí un poco de sinosis sí, lo tenemos por aquí la época de Botchan un fresco de la sociedad japonesa finales de la era Menji 1868-1912 momento que marca un punto de inflexión lleno de incertidumbre cuando el país comienza una de su apertura a occidente no sé, se abre para que para que entre siempre eran como antiguamente Japón era Japón y ahí no podía entrar nadie lo que en manos de otros autores podría haber sido un libro de texto ilustrado deviene en un relato de adulto y gran interés artístico e histórico lo que yo más o menos pensaba hablo un poco sobre esa era Benji ya que termina y se abre al occidente cómo se vivió en esa época el cruce el entrar gente fuera extranjera al país la verdad que está muy interesante y como último por aquí tenemos en CAI editorial para el 10 de junio que es de un solo tomo es un tomo único el lugar donde se encuentran los piratas por Kaizoku Taichi no Hiru Torokoroko una historia ambientada en un futuro próximo en el que la sociedad gira en torno a los derechos de la propiedad intelectual existe un grupo de terroristas cuyo objetivo es hacerse de los derechos de propiedad intelectual de todas las personas cada otra director de una prisión para factores de la propiedad intelectual odio más que nadie en el mundo a los terroristas de la propiedad intelectual sin embargo este odio le conducirá a una peligrosa inesperada que planea realmente la organización terrorista donde está la verdadera justicia un manga policiaca que a muchos otros también les gusta a mi me gustan muchísimo también lo que son las series y películas de policiaca y hay un manga muy bueno que hablo aquí en el canal que podéis verlo que la verdad que está muy chapón de tres tomitos genial y bueno el lugar donde se encuentran los piratas es solo un tomo la verdad que estas lecturas tan rápidas frescas y saliendo un poco de tus series que siempre ves está genial y un poquito de frescura estas son las novedades para junio habrá muchas más desde el principio de junio realmente espero que os haya gustado ya sabéis podéis escribirme por acá que os parece si os vais a pillar alguno si os estáis leyendo ya las continuidades que están saliendo y tal y yo pues ya tengo alguno ya ahí pendiente de ver que lo hablaremos por aquí por el canal nada me despido yo soy Keyyugo y nos vemos en otra chao chao